Miercoles de la 32ª Semana del Tiempo Ordinario Evangelio y lecturas del día miércoles 15 de noviembre del 2023 Lectura del Libro de la Sabiduría Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos, los que gobiernan a los pueblos, y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión, se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 81 Ven, Señor, y haz justicia. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 17 Versículos del 11 al 19 En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El Evangelio de hoy nos presenta la gratitud, que es otro tema muy propio de Lucas. Vivir con gratitud y alabar a Dios por todo aquello que recibimos de él. Esta es la imagen que se desarrolla a la luz de los diez leprosos que fueron curados, y que destaca la figura del samaritano que consiguió algo más desde su doble condición de exclusión, enfermo y de extranjero. Él fue capaz de registrar el paso de Dios por su vida y vuelve a Jesús agradecido con salud integral. Creer en Jesús nos convierte, nos sana, nos limpia, nos hace criaturas nuevas, hace posible que vivamos para el reino. En este texto, el samaritano representa a las personas que tienen la conciencia clara de que nosotros, los seres humanos, no tenemos mérito ni crédito ante Dios. Todo es gracia, empezando por el don de la vida. Por eso, ¿cómo no vivir en gratitud? Acción de gracias es lo que significa la sagrada eucaristía. Vuelvan y den gracias a Dios. Es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, hagan esto en memoria mía. El que es agradecido participa de la misa con devoción. Acude al templo para alabarlo, para adorarlo, para glorificarlo. El hombre prudente y sabio es agradecido. Adora la eucaristía, que es gratitud infinita, don de Dios, valora la vida, y con su vida agradece haber sido de la enfermedad y del pecado sanado, y de la muerte rescatado. El verdadero cristiano católico transforma su vida en una continua acción de gracias, cumpliendo los mandamientos de Dios y lo que le manda la Santa Madre Iglesia, fundada por Cristo, para que todo aquel que sea consciente de los bienes que por la gracia de Dios ha recibido, vuelva a él con el corazón inflamado de amor, contrito, humillado y fervoroso, para darle gracias, reconociendo a Cristo como su único Rey y Señor. Agradezcamos, pues, con nuestra vida ordinaria, nuestros trabajos, oraciones, pensamientos, palabras, buenas intenciones, orientando todo hacia Dios, que somos templo vivo del Espíritu Santo, que siempre está con nosotros, que anima nuestra alma y nos da lo que por nosotros mismos no hemos merecido. La alegría de vivir en este mundo y la esperanza de vivir eternamente en el paraíso. Y si un día nuestra alma navegara sin rumbo en la oscuridad del inmenso mar, entre los problemas, contrariedades, enfermedades, tristezas, angustias, conservemos la fe y la esperanza, y acudamos agradecidos al Señor por darnos la oportunidad de purificar nuestra alma, uniéndonos a su cruz, sabiendo que un nuevo día vendrá y el sol para nosotros brillará, porque la luz de Cristo nunca nos abandonará. Permanezcamos en los brazos de su madre que nos consolará, nos reconfortará, nos aliviará, nos auxiliará y nos llevará a puerto seguro. Una de las cosas que se ha ido perdiendo en nuestros días es el valor de la gratitud. Solo pensemos, ¿cuántas veces al día decimos gracias? Vivimos en un mundo tan mecánico que se nos olvida que detrás de la mayoría de los dones o beneficios que recibimos está alguna persona a la que seguramente le haría mucho bien recibir un gracias. No importa si lo que la otra persona hizo por nosotros lo haya hecho por obligación. Agradecer ensancha el corazón y nos introduce a la esfera de Dios, que, aun siendo Dios, se hizo hombre y se dio por nosotros. No dejemos que nuestras prisas, el mecanicismo, la distracción o la soberbia nos ganen. Aprendamos a decir gracias. Veremos que, de la misma manera que ese gracias dicho a Jesús le cambió la vida al samaritano, así será, sin lugar a dudas, en nosotros, si sabemos agradecer, pues todo en esta vida es don, que hay que agradecer. ¿Cómo pagaremos al Señor todo el bien que nos ha hecho? Dios es tan bueno que la única paga que exige es que lo amemos por todo lo que nos ha dado. Es preciso que el hombre dé honor al Creador ofreciendo, en una acción de gracias y de alabanza, todo lo que de él ha recibido. El hombre no puede perder el sentido de esta deuda, que solamente él puede reconocer y saldar como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo, nuestro Señor. Padre nuestro, permite que sepamos reconocer los muchos dones que nos has dado, utilizarlos bien y darte gracias por ellos. Tú no necesitas nuestro agradecimiento. Somos nosotros quienes necesitamos reconocer que, sin tu gracia, nada podemos y que de nada nos sirven los dones terrenales que podamos tener. Ven, todopoderosísimo Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en nuestro corazón. Sé tú quien transforme nuestras vidas para gloria de Dios. Señor Jesús, nunca nos cansaremos de darte gracias por lo que haces por nosotros. Muchas veces pareciera que no nos escuchas, que no volteas a ver nuestro sufrimiento, lo difícil que la estamos pasando. Pero es cierto que también a veces hay que pasar por ello, para crecer, para creer y para entender que todo tiene un porqué. Siempre te estaremos agradecidos y volveremos a ti para decirte gracias por todo lo que haces por nosotros. Santísima Virgen María, enséñanos a ser agradecidos, a saber valorar todo el amor que tu Hijo tiene para cada uno de nosotros, a tal grado que dio su vida para nuestra salvación. Gracias, Santísima Madre de Jesús, nuestro Señor. Dios te salve María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Amén.